En este vídeo vamos a estudiar el espacio operacional o el espacio de la tarea. Y vamos a ver cómo se describe ese espacio mediante las coordenadas denominadas operacionales o coordenadas de la tarea. Dicho espacio está asociado al efector terminal. Efector terminal, que en este caso está dibujado como una pinza. Efector terminal del robot. Vamos a tratar de describir en ese espacio el número de coordenadas necesarias para describir la ubicación de ese efector terminal. Antes de nada recordar que en este robot tenemos n más 1 eslabones y tenemos n articulaciones. En concreto, aquí tenemos partiendo del eslabón 0, link 0, que es el eslabón que está fijo. Aquí tenemos el eslabón 1, el 2, todos adyacentes entre sí, hasta llegar al penúltimo, link n-1, y el efector terminal, que es el eslabón último enésimo. Además, tenemos articulaciones, n articulaciones, la articulación 1, que se suele representar con la letra genérica q1. Aquí tenemos la articulación 2, q2, la articulación q3, la articulación penúltima, qn-1, y la articulación última, qn. Recordar que cualquier articulación iésima lo que hace en este caso es provocar un movimiento relativo entre el eslabón iésimo y el anterior iésimo-1. Bueno, pues volviendo al estudio del espacio operacional, simplemente indicar que el objetivo en este caso es utilizar un mínimo número de parámetros que permitan describir el efector terminal en ese espacio. Para describir la ubicación de un sólido, vamos a coger el eslabón 2, podemos utilizar 3 puntos, p1, p2, p3. Con tres puntos podemos describir la ubicación, por ejemplo, respecto a un sistema de referencia, vamos a coger el sistema de referencia fijo, x0 y 0, y z0 perpendicular. Con respecto a ese sistema de referencia fijo, podemos describir la ubicación de ese eslabón 2 mediante las coordenadas de esos puntos, de esos tres puntos, ubicación del eslabón 2, utilizando, repito, tres puntos. P1, coordenadas, x1, y1, z1, p2, sus tres coordenadas, x2, y2, z2, y p3, coordenadas x3, y3, z3. Esa sería una forma de representar la ubicación de un sólido, en este caso el eslabón 2. Vamos a hacerlo, en este caso, para el efector terminal. Para este efector terminal vamos a tratar de ubicar ese efector terminal respecto al sistema de referencia cero. Lo podemos hacer directamente utilizando y cogiendo tres puntos cualesquiera no alineados de esa garra o de ese efector terminal. Otra forma muy utilizada es ubicar un sistema de referencia en un punto característico de ese efector terminal, como es el punto entre los dos dedos de esa pinza, de esa garra, y colocar un sistema de referencia, que vamos a denominarlo el último sistema de referencia enésimo. Vamos a llamar zeta n y n y perpendicular ambos dos x n. Con el sistema de referencia podemos utilizar un conjunto de parámetros que me describen la posición de ese sistema de referencia y la orientación del sistema de referencia respecto al sistema de referencia fijo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de varias formas. Esa descripción del efector terminal se puede hacer. En primer lugar, para describir la posición, podemos coger el vector que me describa la posición del origen o sub n con respecto al sistema de referencia cero. Es decir, coger el vector que une el origen o sub cero con o sub n. Vector de posición que une el origen o sub cero con o sub n. Esa sería una forma que va a tener, lógicamente, tres coordenadas x n, y n, z n. Vamos a utilizar vectores columna, vector traspuesto. Otra forma es utilizando coordenadas muy normales como son coordenadas cartesianas. Otra alternativa sería utilizar coordenadas cilíndricas, en este caso describiéndose vector a través de un ángulo, un radio y una coordenada zeta, o coordenadas cilíndricas, utilizando dos ángulos, zeta, phi y una coordenada radial. Sería utilizar coordenadas cilíndricas, como he dicho en el segundo caso, o bien coordenadas polares o esféricas. Eso sería un método para describir la posición. ¿Qué nos falta ahora? Describir la orientación. Para describir la orientación podemos hacerlo de varias formas. Una representación mínima sería coger tres ángulos, ángulos de Euler, llamémosle alfa, beta, gamma. Tres ángulos, otra posible alternativa sería coger tres ángulos de alabeo, cabeceo y giro, denominados rope y chanjo, realizados en torno a un sistema de referencia fijo. A la veo, cabeceo y giro. Otra alternativa sería utilizar una matriz, una matriz de cambio de orientación, que me describa cómo está orientado el sistema de referencia último. Matriz de orientación. Que me describa cómo está girado el sistema de referencia enésimo, o cómo está orientado el sistema de referencia enésimo respecto al cero. Otra alternativa sería utilizar un cuaternio. En cualquiera de estos casos, necesito escoger una serie de valores que me permitan describir la posición de la orientación, del efector terminal con respecto a un sistema de referencia fijo como es el x0 y 0, z0. Bien, pues, se denomina grados de libertad del espacio de la tarea. Vamos a... En este caso, al número de parámetros linealmente independientes que permiten describir la posición y la orientación, vamos a llamar la ubicación del efector terminal. matemáticamente, a ese mínimo número de parámetros, vamos a denominar al espacio, a ese espacio de la tarea cartesiano operacional, vamos a denominarle x mayúscula. Y su dimensión puede ser, vamos a denominarla, m. En el caso que escojamos el mínimo número de parámetros, la dimensión de ese espacio vamos a denominarla, m sub 0, la mínima. En el caso que nos ocupa, el mínimo número de parámetros para describir la posición van a ser tres. Me da igual en coordenadas cilíndricas, cartesianas y polares. Mientras que el mínimo número de parámetros para describir la orientación son también tres ángulos. En este caso, tenemos que esa dimensión de m sub 0 es 6 en el espacio tridimensional. Si escogemos una representación que no es mínima, la dimensión, la dimensión, lógicamente, puede ser mayor que 6, como es en el caso de coger una matriz de nueve componentes y un vector de posición de 3. Por lo tanto, en este caso hipotético, este vector x va a tener como componentes coordenadas del espacio y la tarea tres coordenadas xn y nzn correspondientes a la posición y otras tres componentes alfa, beta, gamma que bien pueden ser los tres ángulos débiles. A estas componentes se denominan coordenadas del espacio y la tarea. Espacio y la tarea, cartesiano, operacional. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias.